El mundo de los hombres se acaba. En los fuegos del Monte del Destino, un montaraz y un espectro, unidos en la muerte, forjaron lo único que puede desafiar a Sauron. Un anillo de poder. Pero el poder puede cegar a los que lo buscan. El Gran Maestro de la Mentira ha regresado a la Tierra Media para reunir a sus ejércitos, para gobernarlos a todos. La corrupción no podrá contenerse. La guerra por Mordor comienza. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaaah! ¡Aaaah! Voy a por ti. Voy a por ti.